Apreciado usuario, sea usted bienvenido al mundo mágico del conocimiento a través del aprendizaje responsable, autónomo y autogestionado. Se concebirá este espacio como un lugar para mejorar la comprensión, lo que significa un diseño curricular por ciclos y por competencias, que constituye un aprendizaje formativo personal, que presentará las herramientas necesarias para aplicar las competencias adquiridas al mundo que nos rodea. Una era que nos acerca al mundo productivo y educativo, siendo competitivos desde el saber ser y el saber hacer, articulando la educación con las diferentes modalidades, en este caso MOOC, una plataforma digital creada para asumir el nuevo reto de formar y continuar con el proceso formativo de manera permanente a lo largo de su vida. En este orden de ideas, la escritura académica será su mejor aliada para que combine de manera dinámica su conocimiento, la comprensión, las capacidades y habilidades como un conjunto de características necesarias para el desempeño en diferentes contextos de la vida profesional. Entonces, si aceptas este reto, iniciarás ahondando en el mágico mundo de las letras, asociadas con el saber, a través del discurso literario, sus figuras y discursos teóricos, acompañado de excelentes estrategias de lectura académica que te irán diciendo que estás en el lugar correcto. Luego podrás tomar un café e iniciarás el proceso de pensamiento para la escritura. No olvides repasar su lenguaje. Es clave fundamental en el proceso y muy pronto, más de lo que te puedes imaginar, estarás preparado, sacarás unas alas enormes, tomarás una pluma y como si fuera magia, iniciarás el proceso de producción, organización y elaboración de ideas. Es hora de escribir. Muy pronto te darás cuenta que estás en el mundo bellísimo, donde el amor por las letras es tal, que todo baila en concordancia con tus ideas, así de fugaz y sin haberlo pensado, tu espíritu, tu mente y tú se conectan para hacer de este un espacio, un rinconcito maravilloso para el conocimiento. Atrévete a aprender.